YouTube Poop Hispano Sonic dice Chicos, no hay nada mejor que ser abrazado ¡Eres! ¡Es! ¡Mata! Si alguien intenta tocaros en un sitio o de una forma que os hace sentir incómodos Entonces eso no es bueno ¡SONI! Es vuestro cuerpo ¡SONI! Y tiene derecho a tocaros si vosotros no queréis ¿Que qué debéis hacer? Primero decir que no Luego salir pitando Y lo más importante Tenéis que decírselo a alguien en quien confiéis Como a vuestros padres, a un profesor, a un señor, a la policía ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja!